¿Cuál es el impacto que se produce en las ciudades? Destruyó fideicomisos para el deporte, destruyó fideicomisos para el arte, destruyó fideicomisos para la cultura, juraron en ese momento que se iban a ver compensados en los entonces presupuestos de egresos, nunca se vieron compensados, al día de hoy no tenemos idea de dónde está ni un solo centavo de esos miles de millones de pesos, e insisto, esto ya es un patrón de conducta de la 4T, consistente en destruir las cosas que ya existen. 600 millones se le dieron durante 3 años para que funcionara Notimex cuando estuvieron en huelga, y San Juan no se va a ir sin rendir cuentas, sin decir qué pasó con ese dinero. Bueno, eso no depende de ella, de que se vaya o no sin rendir cuentas, nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que no solo Notimex, para muchas cuestiones como Segalmex, para muchas cuestiones como Sembrando Vida, para muchas cuestiones que todavía no vamos a adelantar, nosotros como oposición, por supuesto que vamos a hacer nuestro papel de fiscalización y de auditoría, apoyándonos en los organismos que dependen de esta Cámara, encargados de la fiscalización y la auditoría, como obviamente lo es la Auditoría Superior de la Federación, para que se esclarezcan muchos montos de muchos programas, ya los iremos diciendo en su momento. Diputado, los medios públicos están dedicados a alabar al presidente, es una cuestión que bueno, quien lo vea se da cuenta de estas alabanzas que es desmanuzando la mañanera, resúmenes informativos que solamente pasan información del presidente, no de otro, es un medio público. ¿Qué hay que hacer con la infraestructura de estos medios? ¿Se va a seguir adelante? Mira, ¿qué te puedo decir? A ver, cuando hablamos de los medios estamos hablando al final de iniciativa privada, estamos hablando de mujeres y hombres particulares de la sociedad civil que pues tienen sus derechos a ellos emitir como ellos consideren lo que se puede considerar como un evento noticioso. Aquí viene mucho al caso mencionarte, mencionarles, que uno de los mandamientos judiciales que tenemos, es decir, una de las cosas a las que estamos obligados a legislar en este periodo es precisamente el derecho de las audiencias. ¿Y por qué viene el caso decirte esto con respecto a tu pregunta? Porque ya es un mandato de la Suprema Corte de Justicia el que los medios de comunicación por ley sepan aclararle a sus audiencias cuando están opinando, que tienen derecho a dar su opinión y cuando están informando de manera objetiva o por lo menos pretendiendo que sea objetiva. Es decir, ya nosotros estamos obligados a legislar para que cualquier persona que comunique visual, audiovisual, auditiva, escritamente, de cualquier manera, sepa aclarar. Esto que te estoy diciendo es mi opinión subjetiva y esto que te estoy diciendo es una información objetiva. O sea, este vaso está lleno, es información objetiva, este vaso no me gusta el agua, eso es mi opinión, información subjetiva. Y nosotros creemos que eso tarde o temprano va a servir precisamente para lo que tú acabas de preguntar. ¿Cómo hacer en el manejo de los medios cuando algunos, porque yo no voy a decir que todos, notoriamente favorecen al gobierno? Yo creo que sí, regulando lo que ya se consideró como un derecho, que es el derecho de las audiencias a saber cuando un comunicador opina a favor o en contra del gobierno y aclarando cuando están noticiando lo que fue un evento. ¿El PAN va con esa reforma? ¿Ustedes van con esa reforma? Sí, por supuesto. Y además ya no está, insisto, sujeto a nuestra voluntad. Ya es un mandamiento judicial de la Suprema Corte de Justicia. Aquí nos tomamos muy en serio cuando la Suprema Corte de Justicia nos está mandatando algo. Para nosotros la ley, pues sí es la ley y aspiramos a que sea para 130 millones más de personas en este país. Y por ley tenemos que cumplirlo. No nos obliga a la Suprema Corte a en qué sentido legislar o votar, pero nos obliga a legislarlo. Y obligados estamos y así lo haremos. Diputado, ayer mencionabas sobre este impuesto que se le quiere cobrar a los ahorros de los más pobres. ¿Nos podrías profundar un poquito más de eso? Con mucho gusto. No es un impuesto a los más pobres, es un impuesto, así le llamamos nosotros a los ahorradores, que en pocas palabras es subir la tasa de recaudación del 0.1% a casi el 1.5%, que eso equivale casi al 900% de aumento, a la persona que está ahorrando en su cuenta de banco. Y todo el mundo podría creer que el ahorro es para los multimillonarios, cuando no es así. Como lo decía yo ayer, para Doña Cuquita, para Doña Lupita, para Don José, que en su cuenta de banco tiene 5 mil pesos, 5 mil pesos, y decide tenerlo en una cuenta de inversión, lo poquitito que estaba ganando, ahora le van a retener más, para que esa inversión la aproveche más el gobierno en lugar de Doña Cuquita o Doña Lupita. Entonces, que no nos digan que no aumentan los impuestos, porque este es un ejemplo en donde sí lo hacen. Como he venido diciendo, que no nos digan que no hacen deuda en este gobierno, porque es el gobierno que más ha endeudado en este siglo al país. Está bien, nosotros lo hemos dicho, la deuda no la vamos a satanizar desde el PAN, nada más que no nos digan que no endeudan a México. Cuando lo endeudaron, están proyectando para este próximo año endeudarlo en casi 2 billones de pesos. Familia, vamos a dar ahorita a los coordinadores del Frente Amplio por México una rueda, ojalá los podamos ver por allá. Muchas gracias, buen día. Gracias, linda.